Esto es Un Minuto con Juan Carlos de la Cuesta en Medellín Confía. ¿Tancocho o bandeja paisa? Bandeja paisa. ¿Aguardiente o ron? Ron. ¿Mazamorra o arroz con leche? Mazamorra con panelita picada. ¿Nacional o Medellín? Obvio, nacional. ¿Gatos o perros? Perros. ¿Leer o ver películas? Las dos me gustan, pero ver películas. ¿Derecha o izquierda? Uy, derecha. ¿Viajar por fuera o dentro del país? Dentro del país me gusta mucho. ¿El poblado o el centro? El centro. ¿Infraestructura o deporte? Deporte. ¿Alejandro Bebedut o Andrés Tobón? Alejo. ¿Carro o bicicleta? Me gustan los dos, pero bueno, me transporto más en el carro, pero la bicicleta también me gusta. ¿Discoteca o cine? Cine. ¿Confianza o transparencia? Ambas. ¿Sesión hasta tarde o fin de semana? Sesión hasta tarde. ¿Hacer deporte o dormir hasta tarde? Hacer deporte. ¿Protesta ciudadana, sí o no? No. ¿Copa Libertadores o todas las ligas ganadas de nacional? Copa Libertadores. Y por último, ¿qué es lo mejor de Medellín? La gente. Listo, eso es todo.